No es una buena noche para marcarte Tampoco es el momento para dejarme Estoy pidiendo tu amor, es demasiado dolor No cuesta nada por no quedarte Si este me cae o me quieres y si reprochas Olvida que no sigo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana si, puedes marcharte sin pensar en mi Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós y despedida Mañana si, cuando despiertes ya no estés aquí Vas a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Y el tema es que aún me quieres y sin reprochas Olvida que no sigo por esta noche Te pido solo un favor, una limosna de amor Y en tu futuro que Dios te pague Mañana si, mañana si, cuando despiertes ya no estés aquí Voy a saber que te he perdido para siempre Voy a saber que te he perdido para siempre Regálamela Una sola